Se van a matar. Vamos chicos, esto no es para vosotros. Tienes que enseñarme a disparar, tío, Klaus. ¿Para qué? No quiero que nadie pueda matarme como ese hombre. ¡Johnny! Pero chico, ¿estás loco? ¿Qué haces? Puedo con él. Tú lo has visto. He disparado. ¿De dónde has sacado esto? Yo... yo lo encontré. ¿Me enseñarás a disparar? Antes debes aprender que un hombre solo es un hombre, cuando sabe respetar a los demás y emplea la fuerza en defenderse. Sin apuntar debes orientar el cañón del arma hacia el punto donde se fijan tus ojos. La mira no sirve para nada. Hace perder tiempo y una décima de segundo puede significar la vida. La mano no debe ir más allá de la cadera. Déjame probar. ¿Ah, sí? ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Vam, vam, vam, vam! No, no, no. Por última vez, ¿cuándo pasará esa diligencia? Dentro de 25 días. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pirulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Gracias!